Un llamado de emergencia tuvo que atender el cuerpo de bomberos de Valledupar la mañana de este martes, luego de que la cocina de una vivienda del barrio Altagracia de Valledupar prendiera en llamas. La conflagración, que dejó daños materiales en la cocina de la residencia ubicada en la calle 16A 310, fue controlada por las unidades de bomberos quienes fueron alertados tanto por los propietarios de la vivienda como por los vecinos del sector. El incendio dejó con pérdida total algunos electrodomésticos, entre ellos, nevera, microondas, entre otros elementos. Hasta el momento, se desconocen los motivos del incendio, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de la conflagración.